Estamos hablando de un método matemático de rigor, científico, dos métodos aplicados, el CIR y el CEIR. Según nos explicaba Pastor Pérez, él es biólogo y también está cursando un doctorado en ciencias de la computación. 500.000 personas aproximadamente, un universo, una muestra del área metropolitana de Asunción, de una población de 3 millones de personas, mejor dicho. 500.000 personas probablemente, según las estimaciones, se estarían contagiando con el coronavirus. Esto dejando de lado, esto sin tener en cuenta, las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno. Pero explica en detalles el biólogo Pastor Pérez. Esa ventana de tiempo, en principio con la poca información que se tenía, era entre finales de abril y el mes de mayo. Y considerando los modelos que había utilizado, entonces hacia finales de junio y julio debería empezar a mermar la epidemia. Importante mencionar, ese escenario es sin considerar las medidas de mitigación que tomó inicialmente el gobierno. En el texto menciona, si el 1% requiere hospitalización en el pico, entonces, según esa estimación serían 5.000 personas. Esa primera estimación es como una línea, yo lo establecí como una línea de base. Sobre todo con los modelos matemáticos, lo que se quiere anticipar es situaciones, por describirlo de alguna manera, cualitativas. Que nos digan, tenemos que estar alerta, tenemos que prepararnos o podemos relajarnos. Esa es una respuesta fundamental. Entonces es como una guerra en donde lo que vos querés usar es herramientas matemáticas para anticipar los movimientos que podría tener tu enemigo para a partir de eso establecer estrategias.